Vamos a hablar ahora con la doctora Sandra Torrucio. Nos visita hoy Sandra Torrucio, licenciada en ciencias biológicas con orientación en ecología, doctora en ciencias naturales por la Universidad Nacional de la Plata, investigadora principal de las misiones SAC-C y SAC-D en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sandra, se cumplen 10 años del lanzamiento del SAC-C. SAC-C, así dicho, el lanzamiento, SAC-C, la gente va a decir de qué habla. ¿Qué se lanzó, qué es el SAC-C y por qué es un orgullo poder conmemorar 10 años? Sí, digamos que para un satélite conmemorar 10 años es más que importante porque en general la vida útil es de 5. Entonces en principio ya es un mérito más que importante. El segundo y gran mérito es argentino. Fue realizado acá en nuestro país, se lanzó, como bien decimos, está cumpliendo los 10 años ahora el 21 de noviembre, se lanzó en el año 2000 desde una base de Estados Unidos, ya que fue el producto de una cooperación internacional de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y la NASA. NASA aportó el lanzador, que no es poca cosa, y CONAE aportó lo que es la plataforma, que fue construida, digamos como contratista se la tuvo a INVAP, y también aportó una serie de cámaras ópticas que lleva a bordo el satélite, y otros instrumentos también de aplicación un poco más científica, no tan aplicada, que fue aportado también por NASA, por gente de otras agencias como la italiana, como la dinamarquesa, pero fue realizado en nuestro país. Y aparte de estos 10 años, es ya la culminación de una seguidilla de dos satélites anteriores, el SAC-A y el SAC-B, que fueron de un desarrollo tal vez menor, con la idea de aprender, y finalmente el SAC-C logra ser un satélite operativo. Para nosotros, los que trabajamos en este operativo, quiere decir que puede pasar cada determinada cantidad de días, yo sé que voy a tener la imagen, sé que esa imagen va a poder llegar a un montón de usuarios, en donde CONAE está facilitando y mediando ese uso, y promocionando ese uso, ya que tiene aplicabilidades bastante numerosas, y sobre todo con la cuestión ambiental, ya que es un satélite que está dentro del grupo de los que se denomina de observación de la Tierra. Bueno, entonces déjeme que le pregunte. Primero, ¿cuán grande es el satélite? El satélite está alrededor de 500 kilos y mide unos 2 metros, 2 metros 20 de alto. Muy bien. La NASA, ¿qué contraprestación le tuvimos que dar nosotros a los norteamericanos para que nos dejara nuestro lanzador? No, en realidad, en estas cuestiones se coopera, se colabora de manera internacional, y bueno, se llegan a acuerdos internacionales en donde, bueno, Argentina construye la plataforma, coloca cierta cantidad de instrumentos, a NASA le interesa también colocar sus instrumentos. ¿Tenemos que compartir los datos que recogemos con Estados Unidos? Sí, sí, sí. En general, en esto se comparte todo. Ya el dato es generosamente distribuido, dependiendo, a veces hay ciertos datos con cierta política, pero en general el dato está... Ahora, el hecho de que nosotros tengamos un satélite, por un lado, está el orgullo de poder, digamos, desarrollarlo, crearlo, armarlo, hacerlo en la Argentina. Tal cual. O sea, eso ya, la entrada es... no sé si todos los países del mundo tienen acceso a esta tecnología. No, precisamente. Son pocos los países a nivel mundial que, a veces, teniendo agencias espaciales, pueden, digamos, explotar el dato, pero no todos tienen la capacidad de desarrollarlo. Claro. Si más, digamos, viendo aquí en Latinoamérica, es Brasil, es Argentina los que tienen esa posibilidad. Obviamente Estados Unidos, Europa, que también se... ¿México debe tener también sus satélites o no? No, no, no. Tiene sus agencias y demás, pero el desarrollo no es de lo más fácil. O sea, Brasil y Argentina son los únicos dos países en Sudamérica. Sí, que están desarrollando. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. Todo se distribuye, o sea, la información es, supongo, que pública, pongamos así. Sí. Ahora, naturalmente, uno quiere lanzar el satélite porque quiere controlar algo. Si no, daría lo mismo que cualquiera lo ponga en órbita. Sí, yo creo que ahí Argentina hace la diferencia en lo siguiente. Nuestra agencia lo que hace es escuchar la necesidad de lo que es la sociedad nuestra. Es decir, hace falta monitorear agricultura. Bueno, pensemos en un sensor para agricultura. Hace falta calidad de agua. Entonces, es como a medida. Y ahí es donde uno, digamos, muchos preguntan, como bióloga, ¿qué haces ahí en la construcción y demás? Bueno, somos el primero y el último eslabón porque es como un usuario que está pidiendo determinado tipo de dato. Obviamente que no es un usuario. Claro. Son instituciones, son instituciones públicas, que ¿para qué sirve? Para monitorear emergencias, para monitorear incendios, inundaciones, deforestación. Bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué instrumento? ¿Con qué resolución? ¿Cada cuánto queremos que pase? ¿A qué altura lo ponemos? Todo eso es un poquito como un sastre, ¿no? Uno va y lo hace más o menos a la medida. Ahora, ¿en algún momento fue lanzado hace 10 años que gira? ¿A qué altura está o cambia las alturas? No, no, no. La altura es más o menos constante. Este en particular está a unos 705 kilómetros de la superficie terrestre. 705 kilómetros. ¿Y cómo orbita? Y orbita casi polar. Digamos, pasa por los polos y vuelve y sube y vuelve a bajar y así todos los días y va recorriendo. O sea, tarda 24 horas en orbitar. En realidad va girando la Tierra, va girando el satélite y volvemos a tener una imagen del mismo lugar cada 16 días de manera estándar. Según la latitud puede disminuir esa frecuencia si tenemos imágenes más seguidas. Y hay ciertas cámaras que, bueno, como tienen una pasada, digamosle así, más ancha, bueno, hay cierta superposición. Pero el hecho es que cada 16 días estamos teniendo una imagen exactamente del mismo lugar. Ahora, la tecnología que se utilizó para crear, para fabricar el satélite, nunca más se accedió al satélite. Está hace 10 años dando vueltas. Sí. O sea que la tecnología es la tecnología de hace 10 años. Exacto. Y en realidad, si se quiere, un poquito también más vieja. Porque uno cuando lo va desarrollando, uno no es que hace el satélite de hoy para mañana. Claro. Claro. ¿Cuánto tiempo llevo hacerlo? Vamos a ver. ¿Dos años? Y un poco más. Los proyectos satelitales en general están llevando otros 5 años de desarrollo. Usted me lo dice como si yo los desarrollara. No, no, no. Últimamente no vengo así los satélites. No, no. Nosotros, digamos, yo tampoco, de hecho, en los fierros. Pero efectivamente el desarrollo de una misión satelital es un promedio de 5 años. Y bueno, obviamente está la parte presupuestaria, la formación de la gente. Uno no encuentra los expertos debajo de una baldosa. Así que dije, hay que generarlos. Eso también es importante de remarcar, ya que CONAE está dando espacio como para el aprendizaje, por un lado, de físicos, matemáticos, ingenieros. Y bueno, y ahí después venimos los biólogos que dijimos el antes y el después y analizamos los biólogos y un montón de otras profesiones. Bueno, ahora tenemos que hablar entonces, así como fuimos capaces de generar eso, hace 10 con tecnología de hace 15, pongamos, me imagino que estamos a punto de lanzar algún otro. Hay un SAC-D dando cuenta. Sí, ya viene un poco el hermano Ara Menor del SAC-C, que ya, digamos, viene con un buen antecedente, porque la plataforma que se va a usar para este próximo, que es el SAC-D, digamos, la palabrita SAC, en realidad para CONAE es un grupo de satélites que trabajan en la parte óptica o de microondas pasivas, ¿no? Y el SAC-D abarca un poquito más las ópticas, digamos, la microondas pasiva, y va a estar orientado a estudios de océano, de clima, de ambiente. Y bueno, está en estos momentos, está en Brasil, que es un lugar donde se tiene, digamos, también en colaboración con la Agencia Espacial Brasilera, es un espacio en donde uno le puede hacer al satélite todas las pruebas ambientales antes de salir, antes de poder, digamos, que se destruya, que se destruya acá. Como bien usted decía, allá arriba no hay taller. Entonces, si se rompe, que se rompa acá y que se arregle acá para después ponerlo en órbita y que dure por lo menos estos mismos 10 años que duró el SAC-C. Y en Brasil se le hacen pruebas de vibración, que serían las que sufrirían en el momento del despegue, temperaturas elevadas o muy bajas, que serían las que estaría sometido cuando está en la parte de luz o sombra en su momento de ir recorriendo el planeta. Así que bueno, en estos momentos está allí. Y se espera ya para el año próximo estar lanzándolo desde Estados Unidos. Ahora, tengo la pregunta obvia, sería la siguiente. ¿Por qué tuvimos que esperar 10 años? Porque la tecnología, evidentemente, la gente en condiciones estaba. Es una cuestión presupuestaria. ¿Cuánto sale a ser un satélite? ¿Cuánto le salió a usted el último? Bueno, tanto como a mí no, pero... Bueno, el SAC-C más o menos, millones de dólares. El SAC-C le debo la respuesta, pero en el caso del SAC-D son unos cuantos millones... Digamos, solamente en el caso del SAC-D también la colaboración es con NASA y están poniendo un instrumento realmente de 200 millones de dólares. Ellos lo ponen. Ellos lo ponen. Así que están confiando en nuestra plataforma para poner un instrumento que va a ser la primera vez que se va a poder estimar la salinidad del océano desde el satélite. Y nosotros colaboramos a este satélite formando un observatorio. Estamos montando otros siete instrumentos. Así que son unos cuantos millones. ¿Cuántos sensores, digamos, cuántas cosas vamos a poder, cuántos relevamientos se van a producir en cuántas disciplinas aproximadamente? Bueno, una estimación. Yo creo que por lo menos en más de 20 disciplinas seguro. Más de 20 disciplinas. Porque uno empieza a separar desde lo que es... Hay como una parte que uno habla de una aplicación concreta. Yo hoy necesito monitorear incendios, lo tengo que hacer. Monitorear sequías, inundaciones, y son cosas... Salinidad. Y son cosas concretas. Después se derivan los datos... ¿Petróleo? Derrames de petróleo, exploración, explotación, transporte. Uno puede ir sumando otras herramientas informáticas a lo que da el satélite. ¿Meteorológico también? Con la parte meteorológica también. Si bien hay satélites específicos para meteorología, muchos de los sensores, tanto del SAC-C, hoy todavía en órbita, como los que va a llevar el SAC-D, que son colaboraciones a lo mejor internacionales, podemos tener perfiles de atmósfera en cuanto a presión y temperatura. El tema de precipitaciones, cantidad de agua líquida, nubes, vapor... Tengo que interrumpirla para preguntarle... Como el satélite está en órbita, y además de pasar por arriba de la Argentina, pasa por arriba de muchos otros lugares, ¿le prestamos nosotros colaboración a otros países? ¿A quiénes y haciendo qué? Sí, así como también nosotros recibimos colaboración, uno también brinda. En el caso particular del SAC-C, ya desde estos últimos años se está bajando información en Sudáfrica y en Ecuador. Entonces ya también Argentina ha entrenado a las estaciones terrenas, que es donde se baja la información y desde donde se monitorea al satélite mismo, y hoy ecuatorianos y sudafricanos pueden obtener datos de nuestro satélite, ya que como usted decía, nosotros en general lo hicimos a nuestra medida y por donde pasa por Argentina, nosotros la imagen la sacamos, pero no está disponible, a lo mejor de todos lados del mundo, hay que planificar la toma y demás, pero se pone al servicio de otros grupos de ciencia y de aplicaciones del resto, ¿no? Cuando nosotros hacemos este programa, históricamente decimos, la Argentina necesita su propia ciencia, invertir en su propia ciencia porque necesita ser independiente. Y esto parece casi como si uno estuviera bajando línea y estuviera tratando de... Sin embargo, esto se traduce constantemente, hace sombra en la realidad, en la realidad cotidiana de los países. Y esto es un ejemplo muy concreto, muy claro, o sea que es un orgullo particular haberlo construido, tener la gente en condiciones de construirlo, tener el know-how, o sea, tener el conocimiento propiamente dicho como para poder hacerlo cuando interviene tanta gente de tantas ramas y que es de tanta utilidad. Y estamos hablando de que los relevamientos hoy, aún con el SAC-C, siguen teniendo vigencia a pesar de que llevan 10 o 15 años. Sí, sí. O sea, para mí, créame que es un orgullo tan grande, me siento tan bien. Nosotros también. Y uno cuando está un poco desde la cocina, realmente el esfuerzo, desde cada ingeniero, cada... tanto el científico joven que se inicia, nosotros un poco más veteranos y los que están por arriba todavía... ¿Dónde están los veteranos? Los veteranos también tenemos en CONAE, hay veteranos... ¿No se incluía usted? No, no, por eso, estamos en el medio. Hay algunos veteranos todavía con... Digamos, yo a lo mejor cuando fue, aquí sí vale la pena un paréntesis, cuando fue lanzado el SAC-C, uno era una usuaria, digamos, interesante y muy interesada en todos los datos satelitales. ¿Uno quién, usted? En mi caso, en mi caso en particular. Pero el investigador principal que fue el que llevó adelante, digamos, todo el desarrollo y demás, que bueno, fue un físico excelente desde persona y desde profesional, el doctor Raúl Colón, él entraría en la clase de más veteranos, digamos, pero que realmente le ha dado al grupo, a la CONAE... Diga una palabra de CONRADO Baroto, porque voy a terminar la nota y no lo voy a nombrar y después le voy a decir cómo lo dijiste. No dijo nada, después me reta, no, no, no. ¿De usted le dice? A mí, yo a él lo trato de usted, pero él a mí me tutea y nos cuida, digamos. Nos hace trabajar, porque trabajamos, pero realmente tiene un entusiasmo que es contagioso. ¿Qué edad tiene CONRADO? Ah, bueno, eso es como a las mujeres, no sé, yo nunca le he preguntado. Cuarenta. De profesión. De profesión. Pero realmente es un ejemplo a seguir. Se llama Sandra Torrucio, es doctora en Biología, pero forma parte de este grupo tan maravilloso que trabaja en la Argentina, que produjeron un satélite, el tercero de los que están dando vuelta en el aire, en este momento o en el espacio, para decirlo mejor, y que en cualquier momento, el año que viene, o en dos años van a... No, no, el próximo año. El próximo año vamos a lanzar, y lo digo en primera persona del plural, porque me siento parte de todo esto. Es así. ¿Es así? Es así. El SACDE. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Y seguimos ahora entonces en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa, miramos al cielo con Mariano Rivas. Momentos después, viajamos a Bahía Blanca para conocer un método económico para producir hongos. Ya volvemos. No, 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 no